Hoy, 31 de mayo, en nuestra sección de paciente experto y con motivo del Día Mundial sin Tabaco, hemos querido preguntar a nuestros usuarios acerca de sus creencias sobre este hábito. Si quieres saber las respuestas, no te pierdas el final del vídeo. Pues aquí estamos con nuestro usuario, Juan Manuel, y nos vamos a dirigir a él para hacerle la pregunta. Juan Manuel, ¿usted fuma? Sí. ¿Y qué porcentaje de nicotina cree usted que lleva un cigarrillo? Aproximadamente un 14, un 20 miligramos, sobre todo. Nos encontramos con José, aquí en el Centro de Salud Palma Palmiña, le vamos a hacer la siguiente pregunta. José, ¿y usted fuma? Hace años sí, ahora no. Hoy, por día, no. José, ¿y usted qué creería si yo le digo que uno de los componentes que tiene un cigarrillo es la pintura y el amoníaco? Se lo cree, ¿verdad? Buenos días, nos encontramos con Victoria en el Centro de Salud Palma Palmiña. ¿Victoria, ¿fumas? Sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué porcentaje de cáncer de pulmón piensas tú que está directamente relacionado con el consumo de tabaco? 70-80%. No te pierdas la respuesta. Nos encontramos con nuestro usuario, Gema, aquí en el Centro de Salud Palma Palmiña. Gema, ¿tú eres fumadora? Sí. Bastante. Bueno, ¿y cuánto piensas tú qué tiempo se tarda en limpiar totalmente los pulmones después de dejar de fumar? Pues yo creo que en un par de meses o tres meses, pues ya los pulmones ya empiezan a reaccionar sin tabaco. No completamente, pero ya empieza a ser una vida normal. Pues no se pierda la respuesta. Bueno, ya hemos terminado de preguntar a nuestros usuarios. Ahora vamos a conocer las respuestas correctas. La primera pregunta fue, ¿qué cantidad de nicotina cree usted que tiene cada cigarrillo? Pues bueno, va a depender de la marca comercial que se consuma, pero la media común es de 12 miligramos. La siguiente fue, ¿me creería usted si le digo que cada cigarrillo puede llegar a contener pintura y amoníaco? Pues como vemos en la pantalla, no solo contiene pintura y amoníaco, sino otros componentes muy tóxicos. La tercera pregunta fue, ¿sabe usted qué porcentaje de cáncer de pulmón está directamente relacionado con el consumo de tabaco? Pues bueno, la respuesta correcta es el 95% de los casos. Y por último se preguntó, ¿cuánto cree usted que tardan los pulmones en limpiarse tras dejar de fumar? La respuesta correcta es de 1 a 9 meses. Pues ya hemos dado respuesta a todas esas preguntas. Lo que hemos intentado ha sido reflejar el desconocimiento que existe sobre el hábito tabáquico. Además, le hemos dado importancia a los componentes que tiene el cigarrillo y a los determinados tipos de cáncer que está relacionado con el hábito tabáquico. Por lo tanto, si te planteas dejar de fumar, ahora es el momento.